Nos vamos a ir con el fútbol. Ahí está Eduardo Vargas que juega en gremio. Nos vamos. Señoras y señores, movió Chile que buscará en este primer tiempo. De izquierda a derecha en su pantalla. Acá está Meneses. Ya de pie San Paolo y será lateral para el equipo chileno. Es para Brasil. Lo va a tomar Andrés Santos. Acá está Andrés Santos amaneciendo así en el partido. Neymar se echa más atrás. Este es Didi. Un atazo largo para Jan. Siempre Jan ganó el capitán Pepe Rojas. El balón no está en la cancha y será lateral. El primero del partido para Brasil. Acá estamos en vivo. Junta a Poli y todo nuestro equipo. Y Enrique Viedma. Una cachaza en la mano derecha. Salida Chile desde el fondo con Marcos González que también juega en Brasil. Acá está Álvarez. Insiste Brasil. Neymar. Reyes. Meneses. Salida chilena. Álvarez como presiona Brasil en el arranque del partido. Marcos González que conoce muy bien a Ronaldinho. Estuvieron juntos en el Flamengo. El Chocomena. Se equivocó Rojas. Y viene Ronaldinho. Pelotazo largo al área. Lo que se llama Leandro. Salió Johnny Herrera que es dominador absoluto del área. No se vuelve. Trato de D. De Isla de Pascua no vinieron nada. Donítalo Morán. Ex productor del CEDEF. Llego más gordito. Se mimetizó con los... Claro. Con los Mueyes. Ronaldinho. Siempre Ronaldinho. ¿A quién echaba de menos usted? Mire Meneses. Este es Fernando Meneses. Ronaldinho. Espera Ralf. Por este otro sector está Andrés Santos. River. 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 Dede. Se repite River. Leandro Damião. Tan lento, ¿sabes? Damião. El Chico Mena. Siempre Damião. Se echa atrás Damião. Ganando Chile con Vargas. Cortés. González. La campeón por este otro sector. Se marcó falta en el piso. Está Fernando Meneses. Y juega Chile en forma muy rauda. Está habilitado, ¿no? Está habilitado, ¿no? Se vio con tanta distancia que parece que el juez asistente terminó cobrando. Ganando Ralf. Salida de River. Siempre River. River. Santos. Andrés Santos. Amaneciendo recién el partido. La viene buscando Neymar. ¿Qué dice amarilla? Salida chilena. Reyes. Lorenzo. El hombro de Guachipato. Rojas. Colaboración de nuevo del aire. Marco González. Leal por este otro sector. Lo madrugó Paulinho en pantalla. Ahora lateral para Chile. Viene Álvarez. La cambió por el otro sector. Acá está Edu. Acá está Vargas. Se limpia el camino. Le pegó abajo. De sobrepique. Controló Diego Cavalier y el portero de los brasileños. Y que está bien. Es un poco lo que tiene que hacer Eduardo Vargas. Buena la distracción pasando por la espalda. Lo que confunde al defensor no lo va a bloquear y puede avanzar con mayor libertad el jugador de gremio. Es la idea. Tratar de superar este pressing asfixiante que por momentos produce el equipo brasileño. Pero una vez que eso sucede hay cierta libertad para jugar. Ahí hay que ser preciso. Ahí hay que tener calma y paciencia para cuando es el momento de profundizar. Estamos en vivo a través del CDF. La compañía de Anteugenio Poli viviendo el amanecer del partido. Para el lateral lo tomará Andrés Santos. Baja Álvarez. Se engancha también al Pato Rubio delantero de Unión. Unión debe jugar el viernes. Yo diría en el juego excluyente de la jornada de Anteo Higgins. Está bonito el torneo. Está igual, Ronaldinho. Igual. Ahora de banda lo tomará Cristian. Pero que duele parece decir Álvarez. Acá está Álvarez. Multicolor la pelota. Viene Chile. Media vuelta de Cortés. El Chueco Vena. Siempre Vena. Viene. Vargas. Pelota al área. Salido desde el fondo de... El número 3 de ti. Rojas. Meneses. Venían Leal. Será de banda para Chile. Ya introduce el fútbol Meneses. Leal. Otra para Fernando. Siempre Meneses. Por dentro Vargas. También el Pato Rubio. Cortés se equivoca. Quería pinchar Ronaldinho. Sacó Cortés al lateral para el equipo brasileño. Dar la impresión de que no hay posiciones tan definidas. Lo de Eduardo Vargas, lo de Patricio Rubio, lo de César Cortés. Sí, algo más de Meneses. Se ocupa más la banda derecha. Incluso cuando pierde la pelota, normalmente él retrocede para cooperar con Cristian Álvarez. Pero Cortés por el momento se centraliza para actuar casi como un volante creativo. Eduardo Vargas por derecha, por el centro, por izquierda. Dependiendo un poco de cómo se vaya construyendo la jugada. Vamos a ver si ese enlace también lo puede producir Valor Leal. Que normalmente se suelta más que Lorenzo Reyes para participar del juego ofensivo. Habrá tiro libre para Chile. Está frente a la pelota Braulio. Acá está Chapita Leal. El grandote de detobando Vargas. A Rubio. Pelota a la área. Cabezazo arriba. Marco González. Gol. Gol. Chileno. Amaneciendo el partido. Una pelota híbrida. Una pelota entre líneas. Cruzó toda la defensa de Chile. Se queda. En una pelota que baja muy rápido en el área. No alcanza a salir el portero. Algunas dudas para rechazar esa pelota. Y aprovecha el excelente juego aéreo que tiene Marco González. Porque salta muy bien y le da velocidad a la pelota. En un momento en que era difícil hacerlo. Buen gol de Chile que le puede dar tranquilidad. Le puede dar confianza. Y obviamente le entrega un poco más de nervios en el equipo brasileño. parecía intrascendente el tiro libre de Chile. Neymar. Sube Yang. Gana Chile 1 a 0. En los 7 minutos. Marcó Lomo del aire. Al lateral. Al tiro de esquina en rigor. A Somañán. Hay presencia masiva de brasileros. Se está Dede en el punto penal. Se están tomando en el área. El llamado a atención de Amarilla. Estamos en vivo. Gana Chile 1 a 0. Centro arriba. Marco González. Cortés. Devolución de Cortés. Este es el pato rubio. Viene el hombre de Unión. Leal. La cambia por este otro sector para Meneses. Tiene campo para avanzar. Viene Chile. Siempre Fernando acá. Y Chile pega a Meneses. Meneses. Álvarez. Se junta a los hombros de la Católica. Meneses. Cerró Andrés Santos. Al tiro de esquina para Chile desde la derecha. Vendrá al centro. Vamos a falta. Lorenzo Reyes. Será tiro libre. Sí, bien Lorenzo Reyes en no dejarlo girar. Si lo hacía, se podía venir un contraataque bastante rápido. Sobre todo con la calidad técnica de los jugadores brasileños. Bien lo anterior, cómo descomprime. Blauro Leal con esas pelotas en centro. En la pasada de Meneses. Que tiene que ser explosivo. Una vez que recupera a Chile, tiene que tener ese nivel de velocidad en ejecución. Uy, cómo lo bajó Neymar. Encarando a Neymar. Muy bien, Marcos González. Desde el fondo sacó la pelota al lateral para los brasileños. A un costado del banco de San Paoli. Lo va a tomar el número 6, Andrés Santos. Pauliño. Venía Neymar. Le sacaron la pelota y será de banda otra vez para Brasil. Neymar. Yalv más atrás. Acá está Dede. Siempre es Dede. Se equivoca en la salida. Gana Chile 1 a 0. Neymar. ¿Qué pasó? Dice que hubo falta amarilla. Hay tiro libre para los brasileños. Sube el river. No agarra claramente. Ronaldinho frente a la pelota. Las instrucciones de Herrera. Diez minutos. Primer tiempo del partido. Acá está Ronaldinho con efecto. ¡Oh! Guerrera. Meneses. Echa atrás. Acá viene Eduardo Vargas. Juega bien Chile. Vargas sacó a Andrés Santos. Respuesta brasileña. Reber. Tomando las banderas el número 4. El central. Reyes. Ganando Lorenzo. Vargas. Meneses. Muy activo Meneses. Entre tres brasileños. Una camión para Chapita. Leal. Balón largo para el Pato Rubio. Cerrando el fondo. Brasilero. Sacaba Ralf. Neymar. Muy bien iba a decir Álvarez. Me parece que le sacó la pelota. Cobró falta Amarilla. Sí. A mí me pareció fácil. Tocó la pelota. Después golpea. Al rápido jugador brasileño. Cambio de ritmo que tiene. Impresionante. Jan. Yachon. Fernando Rojas. El Chocomena. Vargas. Siempre Dúa. Acá está Vargas. Insiste Chile. Se viene el Chueco. Está el segundo de Chile. Acá está el Chueco. Le va a pegar. Le pegó. Al piso. El portero Cavalieri. Lo tuvo Chile. Insiste Chile. El Pato Rubio. Rubio. Los tienen enfermos. Los tienen locos. Como decía el mago de la plaza de armas. Qué bien como va chicando Mena. Está viendo lo que está haciendo su compañero. Para tratar de participar de esa jugada. En el momento que la pierde. Como está cerca. Logra generar nuevamente. Un ataque muy directo. De la selección chilena. Bueno Rubio. Porque es un hombre que remata muy bien. Junta mucha gente. Alcanza a tener el volumen que pretende seguramente San Paoli. Se queja porque Mena tuvo la opción del 2 a 0 muy clara. Por el momento se desorganiza la defensa brasileña. Y eso. Las rápidas decisiones del equipo chileno. Le han permitido muchas sorpresas. Viene Du. Viene Vargas para Chile. Leal. Rota larga para Beneses. Ganando Diego Cavalieri. Que es dominador absoluto del área. Álvarez. Ahora lateral. Lo tomará Ronaldinho. Neymar. Ganando Leal. Reyes. Con personalidad. Reyes. Bastante. Muy bien. Pero muy bien. Tiene que tener ese carácter para jugar ahí en el medio. Leal para Rubio. Titi. Revolución de River para los brasileros. Marco González. De buen ritmo el partido. Lo vimos a través del CDF. Pelota para el Pato Rubio. Siempre Rubio. Ganando desde el fondo Andrés Santos. El rebote Beneses. Llegará Neymar. No. Llega Álvarez. Acá está Cristian. Acá está Álvarez. Rubio. Uy. Se le escapó a Beneses. Será lateral para el equipo brasileño. Se enojó lo diferente a Scolari. Por eso decíamos que el gol también puede entregarle un poco de nerviosismo al equipo brasileño. Uno diría cómo. Si la jerarquía que tiene. Es que es muy probable porque lo que siempre se prepara como una fiesta, un espectáculo y un show para lo que son los equipos brasileños cuando van perdiendo se transforma todo lo contrario. Viene Leandro. Viene Damião. El centro. El segundo paro. Mena. Acá está Ronaldinho. Siempre Ronaldinho. Espera. Gacho. Le pegó abajo. Palo. Ronaldinho. Nos salvamos. Cuando estaba batido Johnny Herrera. Y esto es lo que tienen los equipos brasileños. Basta dar una inspiración. El control es espectacular. Lo que le permite un remate muy rápido. Una técnica casi inmejorable. Casi lo digo porque con dos centímetros más hacia adentro la pelota seguramente hubiese entrado. Y hay que siempre tener ese cuidado con la creatividad y con el momento en que puedan aparecer las individualidades del equipo local. Meneses. Ganando desde el fondo Andrés Santos. Era rever Andrés Santos. Espera Paulinho. Pide falta Paulinho. Se frenó. A un metro de la jugada marcó la infracción. Amarilla será tiro libre para Brasil. Ronaldinho. Ronaldinho. Andrés Santos. River. El hombre del atlético Mineiro. Sacó el hombre de Fluminense. El portero. Lota larga para Jackson. Fernando Rojas. Muy bien Chile. Y en el área. Buscaba Leandro también. Venía rubio. De Die. Leandro. Bayón Neymar. Ganando Álvarez. El hombre con oficio en la zona posterior de Chile. El taco de M&S. Ralf. De Die. Leal. Lindo duelo ese de Álvarez con Neymar. Porque él se mueve preferentemente por ahí. Empieza su diagonal. Para buscar alguna pared. Para el remate al arco. Para que en su habilidad y su destreza con la pelota pueda dejar dos o tres hombres en el camino. Por eso que normalmente cuando arranca cualquier jugador de Chile trata de detenerlo inmediatamente. Aunque sea a costa de Favre. Está ganando Chile por 1 a 0 en los 7. Marcó. Marcó González. Viene Chile. Vargas. Balón para el Chueco. El centro. Andrés Santos. Para el respiro momentáneo de Brasil. Ralf. Yann. Abierto está Jadson. Va agrando Marco González. Presionaba Ronaldinho. Pelotazo largo. Reyes. Cortés. Falta, sí señor. Del Pepe. Array. Sí, que está haciendo mucho la cobertura. Pasa bastante Mena, que es su característica principal. Y el que tiene que estar muy atento a aquello, que ya lo sabe de memoria. Han jugado mucho tiempo juntos y sobre todo con el sistema de San Paolo. Él es el que va cubriendo sus espaldas. Lo que genera todo el movimiento coordinado de la última línea. Así que das cuenta de una cosa que es muy simple. Ya, ya voy. Meneses. La idea. Meneses. Uy, casi reventó a River. Insiste Chile. Acá está Leal. Cortés. Siempre Cortés. Sube el Chueco. Mena intentará el centro y algún cabezazo. Un rebote. Arma tándem con jugadores del mismo equipo. Rojas un poquito por la izquierda con el Chueco. Pero el otro lado Meneses con Álvarez. Debe ser por el entendimiento que tiene. Sí, de todas maneras. Es una muy buena observación. Vendrá el tiro de esquina desde el sector izquierdo. Me gusta Chile, oye. Muy interesante, sí. Vendrá el centro al primer palo. Otra vez al tiro de esquina. Leal desde la izquierda al primer palo. Le quedaba Mena. Leal, arriba puñetazo del Cavalieri. Ronaldinho. Ganando Reyes. El Chueco Mena. Los paños fríos del Pepe. Acá está Rojas. Leal. Bien leal. No ha tenido puntos bajo Chile. Acá está Braulio. Acá está Leal. El llamado de última hora. Car. El Chueco Mena. Meneses. César Cortés. El Pato Rubio. Otra para Cortés. Desde el fondo. Yán. En pantalla lateral para Chile. Sí, que es uno de los que se tiene que integrar mejor. Se ha equivocado en algunos pases. Tratando de jugar mucho de primera. En ese afán de sorprender. No se tiene que jugar muy rápido. En defensa, entonces, es difícil poder penetrar en esa zona. Por eso es que trata de decidir muy rápido. Por el momento se ha equivocado. Viene César. Viene Cortés. Llegará el Chueco acá. Esta Mena. Adelantado. ¿Qué cobra? No sé si... Había pensado que no estaba adelantado. Pero un silbato de Amarilla. Se arregla una mano, ¿no? Una mano muy abierta que se va a abrir también. Bastante discutible. Sí. Bien, bien, bien. Bien al límite. Aparte, una zona donde no corresponde. Ahora Amarilla estaba a tres metros. Sí. Ahí me parece penal. Era penal. Sí. Sí, señor. Era penal. Sé que hay una reacción, pero poner los brazos en un lugar que no... No corresponde. No se protege él en ninguna zona del cuerpo. Parecía que fuera más intrascendente la pelota yendo hacia atrás, pero... No se sabe las consecuencias que pudo haber tenido si la pelota pasara. Yo creo que hubo cierta intención y eso es lo que se termina juzgando. Lo que en definitiva es penal. Es decir, no lo quiso cobrar a Amarilla. Vargas. No, yo creo que el novio penal. Pero si estaba a tres metros, como no le... Cortés. Venezes. Se desata Chile en terreno brasilero. Se llena de Vanez. Venezes. Leal. Reyes. Es Vargas. Vargas. Cortés. Va cerrando Didi. Cortés. Viene Brasil con Leandro Tamião. Álvarez en el anticipo lateral para Brasil. Lo tomará Neymar. Sube en forma definitiva el número seis, Andrés Santos. Venezes. Chile sorprendiendo con el resultado y con el fútbol exhibido a Brasil. Venezes. Ha sido mucho más que la perda amarela. Vargas. El centro. Era golazo. Era golazo del Pato Rubio. Vargas en el centro. Y una chilena espectacular. Ahí estuvo el 2 a 0 de Chile que juega, pero juega muy bien. Era muy buena. La manera de resolver de Pato Rubio. Y también en el esfuerzo y en el exigirse de Eduardo Vargas, que logra sacar un centro que parecía imposible. Ha jugado bien Chile en línea general. Los primeros minutos de adaptación de todo lo que significa enfrentar a Brasil en su casa con los buenos jugadores que tiene. logró lo que a mí me parecía que era lógico como para poder enfrentar a un equipo de este nivel. Que era tomar algunas precauciones. Y que es muy normal hacerlo. Y después sí mantener ciertas cosas que son fundamentales en lo que pretenden los equipos de San Paolo. En el momento de recuperar, tratar de que todos quieran participar de manera muy rápida, de manera muy explosiva. Y cuando ya el equipo está en campo contrario, campo adversario, no retroceder. Tratar de ahí ejercer un buen pressing para recuperar la pelota. Lo ha incomodado Brasil. Viene Álvarez. Será córner. Será tiro de esquina para Brasil. Ahora, si no aprovechamos estos buenos momentos, en algún minuto los morenos despiertan. No, eso seguro. Por eso que él dice, hay que tocar con mayor tranquilidad. Lo que pasa es que por lo menos no lo logran. Porque sí Chile trata de ser agresivo en la recuperación. ¡Habrá córner! Y el gol brasilero. Rever y el cabezazo para desatar la locura en el Mineirao. Y eso que lo había visto despacio. Que no despierta. Y la pelota detenía. Muchas veces termina siendo el punto de inflexión para el desequilibrio que tienen los equipos brasileños. Un cabezazo impecable. Muy fuerte. Me da la impresión de que González, Marco, que es el mejor cabezador, va libre a la pelota. No tiene marca personal. Pero claro, es una pelota muy bien jugada al primer palo. Entonces hay un muy buen anticipo de Rever. Que me parece fue el que perdió en el salto frente a Marco González en el gol del equipo chileno. Bueno, la misma fórmula que ocupa el equipo local para lograr el empate. En un momento en que se le veía algo desorientado. Incluso los gestos de Ronaldinho eran para retomarlo de los primeros minutos. De tocar, de circular. De tratar de crear espacios para evitar la marca del equipo chileno. Ojalá que no influya demasiado en lo emocional para que el equipo nacional siga jugando de la manera que lo estaba haciendo. Viene Brasil. A un niño. Ganando Álvarez. La infracción a Cortés. ¿Quién está en el piso? Me da la impresión que es Andrés Santos. O Neymar. Sí, por los zapatos. Sí, porque fue también un choque con Cristian Álvarez. Se ha quejado bastante de eso. Ambos técnicos de pie al orillo de la cancha. Leal. Siempre Braulio. Leal. Beneses. 1-1 el partido. Siete triunfos de Chile en 66 enfrentamientos con los brasileños. Parejo. Olinho. Ronaldinho. Viene Ronaldinho. Me tienes que escuchar. No despierto. Luyan. Se viene Jan. Rojas. Estaste muy fuerte. Los terminaste, es verdad. Cortés. 1-1 el partido. César Cortés. Vargas. Ronaldinho. Se frena. Buscará compañía. Le ganó Leal. No. Sobra falta de Braulio. Y va a haber tarjeta amarilla para el 20 chileno. La primera del partido. No se tiene que desesperar. Me parece que tiene que entender que convivir en un partido donde el equipo brasileño pueda tener más la posición de la pelota y generar mayor profundidad es muy probable. Entonces tiene que tener la suficiente capacidad para soportar aquello. ¿La mayoría es para Ronaldinho o para... Me parece que es para el brasileño. ¿Sí? Sí. Ahí no hay nada de Lorenzo Ruiz. Y después le pega un patadona al jugador chileno. Sí, señor. Qué patadona. Qué chuleta. ¿Por qué es Ronaldinho para Marinha? Paloma al área. Hay falta de Álvarez. Amonestado. El lateral derecho. El lateral derecho. Estamos en vivo a través del CDF. El señal premium. River se equivocó y viene Menezes. Se manda Menezes. Dale Menezes. Dale Menezes. Vamos Menezes. Siempre Menezes. Cayó y pide penal. Y pide tarjeta número 4 River. Bastante el límite. De verdad que iba perdiendo la pelota. No, no es pelota. No, se deja caer. No, para mí no es pelota. Le pincha la pelota. Después, claro, cuando se da cuenta que no puede llegar, se termina desvaneciendo en el área. Viene Chile. Rubio. Por lo menos para mí. Cortés. Con poca oportunidad estamos de acuerdo. Menezes. Paulinho. Jalf. Dede. Arriba Marcos González. Neymar. Siempre Neymar. Habrá tiro libre para Chile. Ronaldo. Y miraron todos los camarógrafos cuando gritó Ronaldo. Gritó Felipe Scolari. Algo le dijo a, no sé si es a San Paolo, alguien del cuerpo técnico de Chile. Amarillo como que lo advirtió una más y alguien expulso. Ronaldinho. Viene Leandro Tamiado. Ronaldinho. Espera Neymar. Siempre Ronaldinho. Va a subir llana. Ganando Chile con Cortés. Meneses. Toma uno de Ronald Meneses. Siempre Fernando. Meneses. Cortés. Falta de Cortés a Ralf. En pantalla será tiro libre para los brasileros. Sí, le cuesta encontrar su ubicación en la cancha, Cortés. Cuando se abre por izquierda, no tiene tanta compañía. Entonces trata de descargar hacia un costado, pero después no se involucra para seguir teniendo la pelota. La posición de esta. Y cuando busca más como delantero, termina algo aislado del resto. Me parece que es él donde tiene que buscar una mejor posición para el beneficio colectivo de lo que pretende ofensivamente el equipo de San Paolo. Vamos Feña, vamos Feña, gritan desde el banco. Álvarez. Meneses. Ganando Ralf. Paulinho. Siempre Paulinho. Ronaldinho. Se echa más atrás acá esta River. Largo rechazo de River. Rojas. Álvarez. Siempre Cristian. River y el portero Diego Cavalieri. Hombre del flu. D.D. Es igual a Juan. Se parece mucho. Bueno, en centrales muy altos. Que es muy normal en el fútbol brasileño. Ha exportado últimamente. Muy buenos centrales. D.D. Lofer de Maredes. D.D. Siempre D.D. Damiado. Viene Leandro. Pasó Yana. Acá está Damiado. Centro. Reyes. Obturando para Chile. Será lateral para los brasileños. Una mano, dice el juez asistente. D.D. Muy clara la mano de Mena. Adelantamiento de River. Ubicó Herrera a Cortés. Opción para Brasil. Está 1-1 el partido. Se mueven todos en el área. El centro que viene. Muy bien Marcos González. Jan. Siempre Jan. Jetson. Aquí está el gol chilero. Cabezazo a media. Casi como un rechazo. Y después es... ¿De quién fue el cabezazo? De Cortés. De Cortés, sí. De Cortés. Es Marcos González el que logra ganarle las alturas al hombre. Que después convierte el gol. Que es River, el central. El número 4. ¿Cuántas veces he visto ese gol? Muchas veces. Y muchas más de las que uno cree con equipos brasileños. Y después, claro. Con la diferencia. Empieza a manejar y administrar de buena forma. Sobre todo por los jugadores que tienen. La calidad y la categoría de ellos. Entonces, por eso que sigue siendo un tema pendiente. Y a superar eternamente para nuestro fútbol. Y hay un tema también de biotipos. Es indudable. Ahora tiro libre para Brasil. Ronaldinho. Lota al área. La quiere Paulinho. Suba Andrés Santos. Salida de Álvarez. Acá está Cristian. Acá está Álvarez. Ronaldinho. Uy, qué peligroso. Paulinho cayó. No hubo nada. Leal. Réplica chilena con Vargas. Anticipo de... Uno de los volantes de corte de Brasil. Jan. Acá está Jan. Se manda el lateral derecho. Esperan varios en el área chilena. Jan. Uy, qué solo Neymar. Neymar. ¡Neymar! Quiso fusilar a Herrera. Y elevó. Pudo ser el 2 a 1 para Brasil. Que solo dejaron a Neymar. Sí. Terminó cerrando demasiado Álvarez. Y le permitió al hombre que normalmente el custodia. Entrara y quedara muy libre. Extraño. Un hombre que define con tanta elegancia. Es un hombre con esa sutileza de lo que da su capacidad técnica. Pero ahora quiere fusilar. Como bien decía Claudio en el relato. Y termina perdiendo precisión justamente por la potencia que tiene la pelota. Esos pequeños detalles defensivos terminan permitiéndole a Brasil. Que ahora tiene más posición de la pelota. Por lo tanto controla más el juego. Crearse estas ocasiones. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hoy lo comenta Puli a través del CDF cuando viene Brasil. Cayó Dan Miao. Leal. Revolución de Reber. Habrá lateral para Chile. Bueno, en alto esto es un lateral. Lo va a tomar Álvarez. Diva Cortés. Diva Cortés. Leal. Ganando Paulinho. Reber y el portero Cavalieri. Ronaldinho. La media vuelta de Ronaldinho. Johnny Herrera. Largo rechazo buscando a Vargas. Este es Edu. Vargas. Rojas. Reyes. Siempre Lorenzo. Acá está Reyes. Cortés. Se juntan los ex hombres de Guachipato. O el ex porque el otro sigue en Guachipato. Que es Cortés. Veneces. Siempre Veneces. Arriba una pelota con Andrés Santos. Reber. Reventón de Reber. Arriba está Miao. Ganando Rojas que se va a cobijar con Johnny Herrera al portero chileno. Por este otro sector está Álvarez. Perdió Reyes. Paulinho. River. Dede. Del primer tiempo tenemos 38 en los controles del CDF. Está. 1-1 el partido. Y en el turno van Eduardo Vargas. Siempre para Chile. Metidito Andrés Santos. Buscando a Neymar. Siempre Neymar. Le cercan dos hombres. Toma la de Goral. Ronaldinho por dentro. Neymar. Damião. Otra para Neymar. Muy bien Rojas. Leal. Vargas. Se firmó Andrés Santos por este otro sector. Se equivocó en la entrega. Respuesta de Rojas para Chile. César Cortés. Mena. Reyes. Falta. Sí, señor de Ralf. Tiro libre lo va a tomar Leal para Chile. Álvarez. Vargas. Siempre tú. Acá está Vargas. La operación de Meneses. El toque en descarga buscando a Leal. Meneses. Reyes. Se engancha Mena. Acá está el Choco Mena. Rojas. Braulio Leal. Abierto pegado la línea está. Meneses. Leal. Álvarez. Reestablece a ratos el dominio Chile. Vargas. El largo trajinar de Eduardo Vargas. Quedó pasado Ronaldinho. Abierto está Rubio. Uy. Las ha pinchado todas Andrés Santos. Y abierto está Damiao por este otro sector. Neymar. Subía Jackson. Neymar. En el área está el astro brasilero. Muy bien. Pero muy bien Álvarez. Al tiro de esquina. Será córner para Brasil. Sí. Lo esperó muy bien. No lo va a buscar hacia adelante. Sino que sabe que tiene que retroceder unos metros para que no lo pueda superar la velocidad de ese hombre. De ese chico en realidad. Viene el tiro de esquina. El segundo palo. Arriba Herrera. Y sigue siendo muy peligroso las diagonales de Jackson, del mismo Neymar. Ronaldinho juega más centralizado. Pero le gusta ocupar mucho los flancos. Ahí es donde no se tiene que desproteger. Los costados donde los equipos brasileños normalmente quieren explotar la salida de sus volantes y también la presencia de sus laterales. Que pasan constantemente. Entonces es ahí donde tiene que haber un trabajo táctico muy bien realizado. Hasta el momento en general para neutralizar jugadores del tamaño que tiene este equipo brasileño. Me parece que ha funcionado. Es ahí donde tiene que haber casi una perfección absoluta en los movimientos colectivos. Escalonados para saber que cuando te supera uno de los jugadores brasileños tiene que estar alguno detrás de él. Y eso por el momento Chile lo ha logrado. Veneces. Leal. El fin de semana estaremos con toda la fecha entre viernes y domingo. Mientras usted esté en Playa del Carmen nosotros vamos a estar trabajando. Así es la cosa. Somos los boneros. ¿A qué le estás diciendo? A usted le digo. Ah, perdón. Uy, pelotazo largo para Damián. Herrera. Rojas. Reyes. Leal. Reyes. El Pepe Rojas. Reyes. Ahora tiro libre para Chile. Acá está Leal. Rojas. Se nos va el primer tiempo del partido en el gobernador Osmar Magalá. Es pintor en el mineirao. Álvarez. Viene Cortés. Interrupción de Revers. Interrupción de Revers. Siempre Jackson. Paulinho. Está en terreno chileno. Damián por dentro. Siempre Paulinho. Colaboración de Jan. Se mete en terreno chileno. La cambió por este otro sector para Andrés Santos. Siempre para Neymar. Y le falta. Nada indica María. No hubo nada. Salida chilena. Viene Cortés. Ampliando. Ensanchando el terreno de juego. Leal. Era Rubio. Este es Leal. Y por este otro sector viene Meneses. Rubio en el semicírculo. Siempre Meneses. Leal. Mina. Con mucha personalidad Chile enfrentando a Brasil. Cortés. La media vuelta de Vargas. Siempre Eduardo. Acá está Vargas. Rubio. Pelota para Vargas. Cortés. Mina. A ver los brazos. Más atrás Leal. Ah, para Vargas. Córre. Fijaos. Una cosa es dirigir de cerca y otra es dirigir de encima. Viene Chile. Neymar. Viene Neymar. Ronaldinho. Neymar. Hasta ya le persigue Álvarez. Ronaldinho. Yadson. Dede. Rever. Por este otro sector está Andrés Santos. Desde larga distancia. Sí, y eso lo obligó la buena marca chilena. Más allá del cruce que está Álvarez. Que se vio la necesidad de seguirlo. No creo que sea la introducción de la marca personal. Si se mueve por el otro costado tenga que hacerlo. Pero en esta jugada puntual no lo podía dejar libre. Porque había comenzado desde su zona. Entonces me pareció muy bien el haber continuado. Buena. ¿Cierto? Cortés. El Chico Bena. Marco González. Presionó a Neymar. Salida por este otro sector. Cristian Álvarez. Se nos va a la primera etapa. Y acá viene otra vez Chile. Leal. Pelotazo para Rubio. Ganando Rever. Ronaldinho. Muy bien. Reyes. Muy bien. Muy bien. Lorenzo. Abierto está Cortés. Pelota para el Chico. Bena. 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 Y la última línea. Rubio. Beneses. Siempre Fernando. Se llena de Abagues. Engachó por dentro. Tocó para Leal. Reyes. Nada más. Primer tiempo terminado. En el Mineirao. Por ahora están 1 a 1. Brasil y Chile. En los 7. Marco González. En los 25. Lo empató Rever para Brasil. Nos vamos al segundo tiempo. En este segundo lapso. Brasil buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Nos vamos. Segundo tiempo en marcha. Se fue Tete. Nos tomó la ficha en la máquina. Y se fue Damiado. Leandro Damiado. El hombre del Inter de Puerto Rico. Ahí está Fargas. Amaneciendo recién el segundo tiempo. Sin cambio Chile. Acá está Cortés. Muy bien el Pepe. Rojas. Acá está el capitán de... La Roja de todos. Media vuelta del Pepe. Reyes. La infracción de Leal en forma definitiva. Y será tiro libre. De Brasil. Yán por fuera. Se equivocó Jackson. Este es Fargas. La fiebre del fútbol. Es miércoles por la noche a través del CDF. Andrés Santos. Siempre Santos. Grato Vargas. El rebote en Andrés Santos. Sí será lateral. Lo tomará... Cristian Álvarez. Veneses. Leal. Espera Reyes más atrás. Acá está Chapita. Braulio de Al. Colaboración de Veneses. Pero sigue Paulinho. Álvarez. Se equivocó en la entrega. Salida de Brasil. Neymar. Neymar. Rechazo de Herrera. Arriba. Arriba Reber. Cortés. Yadson. Ralf. Perdido la pena. ¿Qué dice el árbitro? Con falta. Indica el paraguas amarillo. Y será tiro libre. Yo creo que el poco trabajo de Herrera también. Es una señal inequívoca de que Brasil no pudo llegar. Y creo que la salida de Damián. Que es un hombre más de características del centro delantero. Que fue inutilizado por los centrales. Sobre todo Marco González. Obliga al cambio. De un hombre que también tiene características más explosivas. Más del estilo de Neymar. Como es Alexander Pato. El ex hombre del niño. Fernando Reber. Neymar. Subía Ralf. Operación de Chile. Reyes. El Pepe Rojas. Viene Turbo Mano y Eduardo Vargas. Real. Menezes. A ver si encara Fernando. El hombre del Antué. Menezes en el área. Fuente derecho, eh. Fuente derecho, eh. Puntete. De Reber. Rojas peligrosamente con Herrera cuando presionaba Alexander Pato. Rojas. Viene Jetson. Viene Jetson. Acá está Jetson. Alexander Pato cayó. Gana Herrera. Gana Herrera. Gana Herrera. No va nada. Como Martín. Sienta Luis Felipe Scolari. Saludos para Germán Huerta. Buena dupla con Póli. No sé si es tan buena, pero... ¿En la transmisión dice? Radio y Televisión es mucho. Vargas. Viene Eduardo. Viene Vargas para Chile. Majayán. Este es Vargas. Siempre Vargas. El chueco Mena. ¡Ah! ¿Cómo ha corrido Mena? Salida brasilera. Ronaldinho. Viene Vargas. Siempre Eduardo. Acá está Vargas. No baja el ritmo, la intensidad. Chile. Rojas. Mena. Cortés. Mena. Bonita jugada. El Pato Rubio. Chile. Un arranque del segundo tiempo en los cinco. Sí. Algo más conectado Cortés. Y me parece que influye en que el equipo también juegue. Y tenga otro integrante más de lo que pretende ofensivamente hablando. Bien Rojas jugando rápido. Lo mismo para Mena. La creación ahí del espacio para que después en la diagonal, en el buen movimiento de Pato Rubio, pueda ejecutar un remate fuerte. El diálogo de Luis Felipe Escolari con Carlos Alberto Parreira. Parreira fue el técnico campeón de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, el 94, ¿no? Sí, el 94. Con la gran dupla de Romario y Bebeto. Y estaba Ronaldo con 17 años en la banca. Que no jugó ningún minuto, pero salió campeón del mundo igualmente. El fenómeno. Tiro libre. Y de vuelta de Vargas. Álvarez al piso. Ronaldo Paulinho. Muy bien, Leal. Muy bien, Braulio. ¡Bien, Braulio! Le gritan al borde de la cancha. Leal. Cortés. Leal. Sube Vargas. Bonito pase. Encare César acá. Uy, está Cortés. Mide 3 metros sin calza. 49, Reber. Sacó Reber. Pato. Ronaldinho. Viene Ronaldinho. Ahora Jadson. Acá está Ronaldinho. Neymar tocó para Ronaldinho. Lateral. Será para los brasileños. Acá está el capitán Ronaldinho. Neymar. Ronaldinho. Se echa atrás. Jadson. Ronaldinho. Rebote. Rebote muy bien, Fernando. Muy bien, Menezes. Álvarez. Jadson. Espera Paulinho. Más atrás, Ralf. Rebote. Rebote. Siempre Rebote. Cavalieri. Lo va a presionar Rubio. Álvarez. Rubio. Leal. No sé si muy bien Chile o muy mal Brasil o ambas cosas. Sí, y aparte el pressing de Chile por momentos bien ejecutado, bien sincronizado, obliga muchas veces a los centrales brasileños a pegarle muy fuerte arriba, casi sin destino y no hay jugadores de tanta envergadura, como Pato, como Neymar, como Jadson. Entonces, normalmente pierden en aquello. Por eso es que es bueno lo que realiza defensivamente Chile, sin necesidad por momentos de retroceder mucho. Ganando por el otro sector Andrés Santos. A medias. Rubio. Menezes. Siempre Menezes. Leal. Para mí, una de las figuras de Chile. Menezes. Álvarez. Leal. Un rebote. Da la impresión de que le falta ese creador al equipo brasileño, porque Ronaldinho se carga mucho a la izquierda por momentos, tratando de juntarse con Andrés Santos, con el lateral que pasa muchísimo. Lo mismo con Neymar. Alexander Pato con Jadson por la derecha. Pero ahí en el centro, me parece que hay algo que no permite eficiencia en el traslado de la pelota. La generación del fútbol que necesita y las ideas que pretende el equipo de Felipao. Viene Alexander Pato, Ronaldinho, Jadson. Uy, Pato. Pato centro. Y Neymar. En el gol, en el gol brasileño. Nueve del segundo tiempo. La dejaron chiquitita. Dos a uno, gana Brasil. Anotó Neymar. Y esta fue la respuesta a mi comentario. Tan rápido como desdibujar a la defensa chilena y lograr esta generación extraordinaria de espacios y después, bueno, obviamente las decisiones que son perfectas para lo que requería el momento, para el criterio utilizar en cada toque de la pelota. Y eso es lo que tiene el equipo brasileño. Cuando logra hacerlo, por supuesto que es intratable. Buen gol de Brasil. Desorientación en el equipo chileno en esta jugada particularmente. y permite el dos a uno en el equipo local. Esta es la categoría de equipos brasileños, argentinos. De una forma distinta de italianos, franceses y españoles. En el primer mundo fotógrafo. Claro. Que pueden estar haciendo un partido discreto, pero se reconoce en su jerarquía y que en cualquier momento pueden encontrar una buena jugada. Leal. Acá está Vargas. Toma la diagonal. Siempre Vargas. Leal. Dos a uno. Está ganando Brasil. Álvarez. Viene Chile. Veneces. Siempre Veneces. Ganando Paulinho. Reber. En el caso para Neymar. Marco González. Reyes. El Checo Vena. Leonardo Vargas. Reyes. Colaboración de Leal. Empujando Chile por afuera ahora con Veneces. Siempre Veneces. La perdió Cortés. Y posteriormente cometió infracción y será tiro libre. Cádiz. Alexander Pato. El otro sector Neymar. Cavalieri. Guardando el Pepe Rojas. Vargas. ¿Qué dice Amarilla? Será de banda para Brasil. Lo tomará Jan. Espera Alexander Pato. El Checo Mena. Vargas. Vamos Chile. Venía Vargas. Alexander Pato. Mena. Falta a Rubio. De Yastron. González. Paco. 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 González. Leal. Veneces. Leal. Se engancha Cortés. Linton para Rojas. Sube Mena. Vargas. En un bosque de piernas brasileras. Y si le pega Leal. Tiene buen disparo. Pero si le para un Moreno a tres metros. Cortés. Ascendente. Salido de Ralf para el equipo brasilero. Mena. Rojas para Mena. Habrá fútbol para Brasil desde el fondo. Sí. Un Chile se tiene que tratar de atraer un poco del resultado. Influye, por supuesto. Por la manera que tiene que jugar el rival bien. Pero Chile me parece que está para evidenciar un progreso. Sobre todo de los jugadores que están en estos momentos en la cancha. La satisfacción de los primeros 45 minutos. Se demuestra aquello con que no hubo cambios. Entonces Chile me parece que tiene que seguir enfocado en eso. En tratar de seguir generando llegadas. Buen fútbol. Y obviamente no descuidarse atrás. Y algo en lo anterior fue una demostración clara que el equipo brasilero. Tiene potencial y tiene recursos de sobra. Que no lo hayas ocupado del todo. Eso es otra cosa. Estamos en vivo. Viene Chile. Leal. Leal. Meneses. Se prepara. Fue en salida. Medesonrique Viedma. Meneses. Meneses. No por aire. Y por este otro sector. Leal. Banco González anotó su primer gol por Chile en 19 partidos. Hoy en Santa Laura. Igualaron cinco goles. Chile y Paraguay. Sub-20. ¿Uruguay o Paraguay? Uruguay, sí. Uruguay. Uruguay. Sí, sí. Uruguay. Aquí viene el gol. Justo lo que hablábamos. Se centraliza más Ronaldinho. Y ahí ocupan ese tiridente que tanto asustaba en la previa y en la teoría. Y que en la práctica terminó siendo realidad. Por lo menos puntualmente en esta jugada. Lo de Alexander Pato. Lo de Neymar. Y por supuesto lo de Ronaldinho. ¿Es Chey Tepero un organizador de fútbol en Chile? Sí, pero en el momento lo necesita. Ha tratado de improvisar en aquello a Cortés. Y si bien, siempre tuvo algunos minutos de este segundo tiempo. En líneas generales le ha costado. Ganando a Andrés Santos. Ahí está Fuenzalida. Meneses. Leal. Se fue Cortés. Ingresó. Fuenzalida en Chile. Leal. Este es el Chueco Bena. Acá está Chapita Brault. Qué criterioso es Leal con el balón. Vargas. Otro de buen partido. Acá está Edu. Acá está Vargas. Turbomán. Lorenzo Reyes. Marcos González. Quedó pasado Alexander Pato. Y viene Chile otra vez. Buena. Con Salida. Este terminó resultando. Vargas. Fernando Rojas. Era incansable en el siete pulmones el Chocomena. Meneses. Siempre Meneses. Yan por este otro sector. Jackson. Muy bien Reyes. Menas. 2 a 1 está ganando Brasil. Fútbol amistoso internacional. En las pantallas del CDF. Vargas. Arriba el Pato Rubio. Intenso partido. En el Mineirao. Neymar. Lomasado Reyes. Salida de Ralf. Pelota profunda. Sale Herrera. Y el portero de Chile. Dominador absoluto del área. Qué bien le ha hecho volver a jugar. En Brasil a Eduardo Vargas. Y se nota que hay un respeto de sus colegas de profesión. Porque juega muchas veces contra ellos. Y saben las condiciones que tiene. Revitalizado absolutamente. Motivado en volver a recuperar su nivel. Y lo ha hecho muy bien. Tire legal. Pelota para Fuen Salida. Está habilitada Fuen Salida. Al piso fue Enrique. La tiró de esquina Las instrucciones del portero Cavalieri La olio leal al primer palo Salida de Alexander Pato Dine Pato Salida Si señor Fauna Reveren Neymar para Brasil Abrió la cuenta Marcos González para Chile Leal Meneses Eduardo Acá está Turbo Man Lirio Vargas ¡Vargas! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 La comienza Leal Con un taco La deja prácticamente pasar Meneses Y después lo que hablamos y destacamos de De un Vargas que está muy inspirado desde su vuelta al fútbol brasileño a Gremio puntualmente Es un tremendo gol Un derechazo precioso Viene Chile otra vez Con tanta emoción dice 2 a 1 ¡El empate chileno! Sentimos hasta cierta injusticia en el resultado Por lo hecho Por lo realizado por el equipo nacional Y creo que esto pone Me parece más justicia lo que había sucedido Usted no puede suspender las vacaciones Porque hace mucho tiempo que no lo veía tan claro En los conceptos Justo ahora cuando se va de vacaciones Necesitaba el descanso Era legal El Chocobena Será tiro de esquina Será córner para Chile Sí señor Lo empató Chile Lo empató Vargas Con ese remate Furioso al palo de la mano izquierda de Cavalieri Los gritos de River Acá está Braulio Acá está Leal Al primer palo Se vienen más cambios En Brasil Ordenando todo River Otra vez Leal Frente al balón Acá está Braulio Eugenio Mena El lateral para Brasil Ronaldinho Que ha sido un fantasma Sí No tenía apariciones puntuales Pero definitivamente muy lejos Del nivel que le conocimos en el Barcelona Estos son los partidos que terminan siendo De mucha crítica Viene Brasil La pelota se paseó El tema es que en cualquier momento se produce esto Si le agarran a nadie más Y se pasa a dos o tres jugadores Es porque es uno de los mejores jugadores del mundo Con el trabajo colectivo Brasil Le ha costado mucho juntarse En eso creo que también había un buen trabajo De la línea defensiva Malos volantes Un Leal Y un Lorenzo Reyes Que son de esos jugadores mixtos Que corren mucho Que tienen un gran despliegue físico Pero a la vez Cuando tienen la pelota Son muy criteriosos Tienen muy buen sentido De lo que deben realizar Y lo hacen mucho en sus equipos En su paso por Unión Española Por O'Higgins Mantiene esa tónica Verlo Leal Y lo hace muy bien Lorenzo Reyes En Huachipato En la forma que tienen los equipos de Pelisset También de jugar Están en cancha Fernando con la 19 Y Ospaldo con la 15 Se fueron Jackson Y Ralf 23 minutos Segundo tiempo del partido Acá está Alexander Acá está Pato Esperaba Ronaldinho El cruce de Álvarez Reyes Leal Vargas Siempre Vargas Reyes Desde el fondo Marco González Lo está sobre el fondo Buscando a Chapita Fuen salida Andrés Santos en el fondo Fuen salida Rubio Baja Osvaldo Se va Fernando Salida desde el fondo Está Enrique Yal Enrique Yal Viene la segunda modificación En Chile Se va Fernando Meneses Ingresa Carlos Muñoz Se entusiasmó con un resultado histórico También en San Paolo Claro Saca un Meneses Que lo había centralizado Después de la salida de Cortés Y ahora Es él el que sale Y permite el ingreso De Muñoz Que seguramente Va a ir alternando En los movimientos Junto a Pato Rubio Como centro delantero O algo más enganchado Salida de Brasil Ojo que sube Jan Por este otro sector Está Osvaldo Mina lateral Frente a la zona penal chilena Acá estamos en vivo Con el fútbol internacional Lo va a tomar Jan Baja Eduardo Vargas Jan Muy bien Vargas Acá está Vargas Cuidando al balonicera Saque de arco para Chile Una selección Brasilera Que todavía no llena El paladar De su torcida Hubo cambio de técnico Incluso con su equipo titularísimo Tampoco ha logrado Grandes presentaciones No sé por ser El equipo brasileño que es Sigue generando mucho respeto Yo diría que es muy sólido Defensivamente Increíblemente Es más eso lo que Hoy llama la atención Que a lo mejor La calidad de los jugadores De mitad de cancha Para arriba Que es normalmente O históricamente Lo que a Brasil le ha sobrado 26 minutos Segundo tiempo del partido Otra modificación más Se podría ir este hombre Se va Jan Se va Jan Hay la impresión De que lo cuida A Ronaldinho ¿A qué me refiero? Pero que sacarlo en estos momentos Podría significar Que el descontento de la gente Se manifieste Y lo dejaría En una situación incómoda No sé Creo que puede ser Ese el hecho De que siga la cancha Y también bueno Es un jugador muy talentoso Lo que pasa es que Hoy No ha podido aparecer En toda su Su plenitud Álvarez Leal Fue en salida Acá está Leal El Chueco Mena Colaboración de Vargas Rojas Vargas Y va por más Chile Dos a dos El marcador El Chueco Mena Rubio en el punto penal Se cruzó Enrique Mandó al tiro De esquina Será córner Para Chile Desde el sector izquierdo Reclame unas manos San Paolo Dar la impresión De que al cuarto Árbitro Le estaba Le estaba Diciendo eso Estamos en vivo Leal El centro Muy pasado Nuevamente el gol Aquí juegan muy bien De primera Los involucrados En esta jugada Y después La definición Sin ningún inconveniente De Neymar Lo sigue mostrando En la televisión Brasileña Como Como la única Gran jugada Que ha podido realizar Viene Brasil Alexander Pato Sacó Álvarez Este hombre Será de banda Para la selección Chilena Rubio Me ha gustado mucho Lo de Rubio También Ha extendido mucho Lo que ha hecho En Unión Española Es un jugador Fundamental Fue en salida La pelota Se fue Uy Que era buena La pelota Se fue Indica Fue ese asistente ¿Te parece? A mí no No Ya viene Tras este partido Todo el análisis Los conceptos Todos los conceptos Todas las notas El desarrollo El desarrollo De Brasil Chile Capaz que me quede En el nombre Del fútbol No se tal Juego el segundo Capítulo Del más allá Del fútbol Con Diego Gabriel Rivarola 22 horas La parrilla Programa Sí Osvaldo Ganando Marco González Ya están en sala De maquillaje Goldberg Flam En peluquería Valdemar Méndez Sector Tintura No, no vino Saludos para Horacio Reyes Rojas ¿No te quedas un rato Con nosotros? No Gracias Viene Brasil Te veo todos los días Neymar Neymar Buenas noches Neymar Siempre Neymar ¿Y quién frena Neymar? Uy Cruce de Reyes No lo cobró Qué bien No lo cobró Amarilla Será tiro de esquina Cuando cayó Rocha En Brasil Sensaciones diagonales Que son muy difíciles No hay nada Absolutamente Nada Qué cargo de tiempo Y alcanza a pinchar Muy bien En un muy buen partido De Lorenzo Reyes Tiro de esquina Muy bien Marco González Salida chilena Últimos 15 minutos De fútbol En el Minerao Ronaldinho Alexander Pato Cómo encara Mucho menos Ronaldinho La pérdida De velocidad Otros factores Que han influido En su forma de jugar Pero muchas veces Eso Ese mano a mano Lo ganaba Desequilibrando Con su habilidad Y su aceleración Su cambio de ritmo Ahora Amarga Que va a salir A segundo lado Y normalmente Tira un centro O define directo Al arco Cuando Hay otro cambio José Pedro Fue en salida No pues hombre Figueroa José Pedro Fue en salida Estaba anotando Y entró hace un rato José Pedro fue en salida Ahora entró Figueroa El equipo perdió presencia En el medio Y eso Produjo que Brasil empezara A tener más la pelota Llegar más Y me parece que lo detecta San Paolo Entonces termina sacando En este caso a Rubio Que hizo un muy buen partido Y poniendo a Figueroa Como un hombre más De quite Pero que también Tiene la facilidad Para poder llegar Por la derecha Habrá tiro libre Para Brasil Amarilla para Muñoz Ha arbitrado bien Amarilla En líneas generales Pero es algo prepotente Su forma De conducción Algo autoritaria Gesticula demasiado No me gusta Le pone colorete Si colorete total Tiro libre Ahí está frente a la pelota Eso fue para un brasileño Para Fernando Algo le reclamó Para Fernando 11 minutos Del término Acá hay que estar Muy atento Tendrá el tiro de esquina Con mucho efecto Neymar Sale mal Herrera Pelota por aire Le falta Esto llegaba enrique Pero está bien El riesgo que corre Herrera Porque con eso Provoca que El cabezazo Del jugador de Brasil Sea de manera Incómoda E inconclusa Eso Eso es lo que Que hace La salida De Herrera Más allá Y que no alcanza A pegarle la pelota En un partido Donde no ha sido Exigido demasiado No, nada Hay mucha gente Ya que está tomando Vías de acceso Acá bajo la cabina Del CDF Ah, sí La gente se va Allí ¿Cómo se va a ver Si está bueno El partido Hay gente Que se va Inentendible Pero hay gente Que se va Antes que termine El partido A 10 minutos Del término Del partido Venía Marco Rocha Ferran Tina Año Parando el Pepe Rojas Vargas De gran segundo Tiempo Y de tremendo Golazo Vargas No la puede creer Felipe Escolari Que no ha tirado De esquina Se acuerda Enrique No está para nada Contento El técnico Brasileiro Con el 2 a 2 Acá está Braulio Enrique En el podio ¿A quién colocaría Usted en Chile? Eduardo Vargas Como número 1 Me ha encantado Lo de Marco González Es que hay varios El mismo Braulio Leal Lorenzo Reyes Pato Rubio Vargas Vargas como número 1 Vargas y Leal Sí, sí Coincidimos Pepe Rojas Creo que también Hizo una labor Impecable Al final Empezar a nombrar Y al final Uno concluye Que hubo muy pocos Puntos bajos El primer tiempo De pena Es que te digo En un partido así No puedes tener Casi puntos bajos Tratar de rescatar A 1 o 2 Normalmente El resultado Sería distinto Por eso creo Que este trabajo En conjunto Bien ejecutado Le ha permitido A Chile Hacer una Muy buena Presentación Viene Fernando Mira donde anda Vargas Las corre todas Buen salida Rojas Leal Enrique Siempre Enrique Marco González Y Johnny Herrera A 8 minutos Del término Del partido Álvarez también Con gran aplicación Detener también Le pedí 2 nomás No, no Me pedí 2 Me pediste un podio Un podio Son de 3 o no Yo le pedí 2 Saqué un podio No, no Me quiste el podio Y el podio Son de 3 Tuviste 2 nomás Pero ya hay agregado 7 El podio Estás de 10 Eso sí Ya, el tercero Álvarez Para ti No, no, no Yo nombré otros antes ¿Cuál es el tercero Para ti? Ahí te digo Déjame el saldo El Pepe Rojas Al lateral A 7 minutos Del término Del partido Brasil 2 Chile 2 Lo palpitamos Lo palpitamos A través del CDF Señal Premium Y en alta definición Levanta Ganando Johnny Herrera Algo rechazo A la figura del partido Eduardo Vargas Está en paná contento Están nerviosos Fernando Siempre Fernando Siempre Fernando Marco Rocha ¿Te acuerdas del otro Rocha? Ricardo Ricardo Rocha El gol del Real Madrid El Real Madrid Gran central brasileño Que bien Vargas Figueroa Marquita volvió a ser el Vargas de la U En la sudamericana Tal cual Reyes Mira ¿Qué tal contó los brasileños? Sí Mira Pues eso te digo Los brasileños son Son muy irónicos Y sarcásticos Para las críticas A una selección Que no juega bien Muy bien Chile Con personalidad Empatando en el Mineirao Uy Qué jugada Fue salida Era golazo Era golazo A seis minutos El término del partido Sonatron Barrato Chile Rojas Plaza de Toros En el Mineirao Gran partido de Chile Las pizas Cuando la tiene El equipo brasileño Es increíble Que te matan Ah no te perdón No ya Están acostumbrados a El jogo bonito Claro Y a pintar la cara Y a procesos Demasiado exitosos La gente va para allá A una fiesta A ganar por cuatro goles De diferencia Y cuando no sucede eso Lo expresan inmediatamente Esto Coronarlo con un Con un triunfo sería Ahí sería perfecto La cara larga De los brasileños Muñoz Carlitos Arroja con la mano Y será tiro libre Pero igual a Ronaldinho Y hace como que calienta Para entrar Buena No maravilloso Enrique Tomando las banderas Enrique Hay pifias En el Mineirao Dos a dos Brasil y Chile Gran presentación De Chile Buen salida Marguitas Exauto Extasiado Agobiado Cansado Bernan No tomó este otro sector Viene Osvaldo Uy Osvaldo 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 Sorprendido Y no por haber favorecido Pero cualquiera Jugando en Brasil Leal Pelota Para Fuenzalí ¿Qué pasó? Estaba adelantado Cualquiera cae la tentación De al menos Cobrar uno Estaba absolutamente Habilitado Que error tremendo Que error Se lo comió Todo el juez asistente Y ya me parece Que ese pase Ya había visto Al juez asistente Levantar la bandera ¿Qué pasa? Me dio Leal Claro Esta jugada es muy buena Deja fuera el camino A Arrójase ¿Qué es lo que se reclama En la llegada de Mena? Pero no Lo de Mena Chocando Y cae con mucha facilidad No es para cobrar pena No es que me ponga Nacionalista Ni nada Aquí hay objetividad El 11 de junio Estaremos en Asunción O sea Estaremos Con Chile Paraguay Y el 16 Chile juega Ante Bolivia Y el 10 de septiembre El Sao Paulo Brasil-Chile Amistoso Ya que Chile Queda libre Esa fecha FIFA Que van a estar Los mejores De los mismos Los mismos dos equipos Los mismos hoy día Muchos de estos jugadores Le van a poner problemas A San Paolo Esos problemas Que le agradan A los técnicos Respondieron absolutamente A las expectativas Pato arriba 44 se van a cumplir Del segundo tiempo Lateral ¿No ven en la de Pascua? Saludos para ellos ¡Uy! Se equivocó Pato Carlitos Muñoz Leal No va a expulsar Me da la de Pascua Expulsó a Leal Carlos Amarilla En los 44 con 30 Del segundo tiempo Toca la pelota Claro Él cree que Golpearlo Va de manera Demasiada imprudente Yo creo que Pudo hacer una segunda Tarjeta amarilla Pero para Roja Directa Me parece un poco Exagerado Roja Directa Se va La figura del partido Sí La figura de la noche En Belo Horizonte Vientra Andrés Robles El hijo de Héctor El hijo de Héctor Robles Claro El central Y el jugador de Wander Que está haciendo Una muy buena campana El jugador sub-20 Sí, señor Va a estar seguramente En el Mundial Va a estar en el Mundial De Turquía Tenemos tiempo cumplido Ahí estamos en vivo Dos a dos Brasil y Chile Si nos ponemos Exquisitos Era un partido ¿Para qué? Para ganar Sí, por eso te decía Que en un momento Sería Que miraron Una muy buena presentación Está debutando Andrés Robles La expresión de fútbol Del equipo de San Pablo Por el momento Fue muy buena Neymar Se va, se va, se va Grita Herrera Abrazaki de arco Para Chile Se adicionaron Tres minutos Buena presentación De Chile La infracción De Andrés Santos A Figueroa Para tiro libre Sigue calentando En el hermano Andrés Robles Fue en salida La media vuelta Del Pepe Rojas Acá está El capitán De Chile El Chocobena No va a bajar Baja los soles Fue en salida Lorenzo Otra de las buenas Figuras Reyes Muñoz Le quedó muy arriba Al balón A un minuto Del término Del partido Habrá tiro libre Para Brasil Arrecerán Las críticas Para el equipo De Felipe Escolari Ronaldinho Ronaldinho Olin Fernán Por este otro sector Espera Marco Rocha Nada más Partido Terminado Brasil 2 Chile 2 En Belo Horizonte Y Brasil Se va Con pifias Que bajan Desde todos Los sectores Del estadio Osmar Magalás Pinto Conocido Como el Mineirao